Me soñó, dice el joven por acá Vámonos, del primer disco lo recordamos para ustedes Con gusto, con cariño, te soñé en los Reyes Los Reyes de Sinaloa Te confieso, te soñé y que también te amé Que de día y de noche te besaba En la luna te alcancé y una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar Que mis ojos parecían un manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaba en corazones de papel Te soñé, te soñé Pienso que lloré cuando me desperté Y tu olor tenía todavía entre mis manos Que en la luna te alcancé y una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar Que mis ojos parecían un manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaba en corazones de papel Y que volaba en corazones de papel Y que volaba en corazones de papel Y que lloraba sin parar Que mis ojos parecían un manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaba en corazones de papel Te soñé, te soñé Ok, y quedamos complaciendo Con esta canción del primer material discográfico nuestros amigos Los Reyes.